He escuchado que hay, de la asociación de bartenders, que ya hay bartenders que han perdido sus trabajos. Ángelo, ¿cuál es tu perspectiva sobre todo esto? Bueno, la realidad de todo esto es lo que he expresado. Si nosotros, como gobierno, tuviésemos un gobierno que estuviese en los intereses del pueblo, pues lo que hay que hacer es reforzar la seguridad pública. ¿Por qué? Porque se está hablando hoy sobre un código de orden público únicamente por inseguridad pública. Al haber inseguridad pública, obviamente van a haber criminalidad. Y al haber criminalidad, pues estamos tocando este tema. La realidad es que no se ve en las áreas de San Juan, ni en la calle Serra, ni en la placita, ni en la calle Loíza, no se ve ningún tipo de movimiento de oficial, ni de patrulla, ni de policía. A donde voy es que hoy, a las 1 de la mañana, implementarán el código. Hoy va a estar toda la flota del municipio de San Juan, literalmente, ofreciendo boletos, movilizándose a trancar los negocios, pero no hay policías para literalmente ofrecer servicios de seguridad en las áreas de San Juan. Más allá de eso, que cómo se van a recuperar sobre los 290 millones que se van a perder en el fisco del país y sobre los 18 millones que se van a perder en el fisco del municipio. Entonces, el costo de vida sigue subiendo, la luz sigue subiendo, los peajes siguen subiendo, nos quitan 5 dólares de clemente de nuestro bolsillo. ¿Hasta dónde nosotros vamos a parar como pueblo? ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a seguir permitiendo que políticos tomen sus posiciones para ser dictatoriales en contra de nosotros y del pueblo? Seguiremos hablando sobre este tema. Gracias, Ángelo. Gracias, Silvia, por haber estado. Te preguntamos en esta hora, ¿crees que se deba enmendar el nuevo Código de Orden Público de San Juan o que se quede vigente tal como está? Contesta esta pregunta haciendo tus comentarios en este post. Suscríbete a Noticias del Cielo by Zeta en TikTok, YouTube, Rumble y Ara por Instagram.